Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía serie al Rojo Vivo. Cuando salen intensas Rubén Santos, internacionales llegarán al béisbol cubano para torneo preolímpico. Ya está en juego Bola Viva. La temporada se le ha hecho larga a muchos de los equipos y la mejor prueba de ello es que de los que están en zona de clasificación ahora mismo, solo tres seleccionados presentan balances positivos entre victorias y derrotas en sus últimos 10 encuentros. El peor de todos, Kamagüey. El que está en caída libre y ya rosa la frontera del dolor. De lo bueno y lo malo que se ha visto en la última semana estaremos hablando como siempre hacemos. Pero además de acercarles a ustedes a algunos de los protagonistas del espectáculo, tenemos preparado igualmente un segmento bien apetecible, del cual podrá sacar excelentes conclusiones sobre las dificultades que pueden encontrar los bateadores para batear a un buen pitcher. Esto y algunas cosas más aquí en los siguientes 27 minutos. Ya estamos listos para empezar. Allá vamos. Playball. Y estamos dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas, Reynier Batista, Duanis Hernández. Y hoy le dimos vacación a René González. Sí, yo a su izquierda hoy cambié de lugar, cambié de lugar. Mire, yo no voy a decir nada porque él cuando yo no estoy en el programa aquí siempre dice, no, tranquilo, lo esperamos acá y conversamos y debatimos la semana que viene. Y lo esperamos porque esperamos, esperamos que venga cargado. Esta zona del campo ha crecido en altura, en altura. Ya, bueno, bien. Un primera base ahora que se puede tirar un poquito más adelante. Claro, ahora sí. Yo creo que nuestras primeras informaciones, lógicamente, o nuestro primer comentario es la felicitación a nombre de todo nuestro colectivo de trabajo, a Belo Horizonte y nuestro colectivo de trabajo, para César Prieto, 42 indiscutibles al momento que estamos realizando este espacio. Recuerden que es martes pelota, pero nosotros salimos por estos juegos y no tenemos ese resultado. Esperemos que se mantenga. Pues 42 hasta 42 llega ya el hombre en cuanto a eje consecutivos. Impresionante, Luján, la marca de César Prieto y no solo la marca de juegos consecutivos. Ahora mismo César Prieto es líder en varios departamentos ofensivos y por si fuera poco es noveno en OBP, noveno en OPS y noveno en el Lubin, que son estadísticas integrales que miden el rendimiento de un atleta. De otra galaxia lo de César Prieto lo que ha hecho con esa marca y ya se inscribe con letras doradas en la historia del mejor cubano. Pero hay un dato interesantísimo que es para valorarlo también. César Prieto se ha envasado en todos los juegos de esta Serie Nacional de béisbol porque él comenzó la temporada, hay un partido que él falla en cuanto agite pero recibe una base por bola. O sea que César Prieto ha llegado a la inicial en todos los juegos de esta Serie Nacional. Realmente es un dato impresionante. Para destacar lo que está haciendo, claramente sigue con un paso sólido y vamos a ver hasta cuándo puede llegar este récord que ahora mismo es de 42. En unos minutos tenemos declaraciones exclusivas de César Prieto. Realmente, ¿cuál es su sueño hoy en día con el récord de hits? Vamos a ver cuál es. Incluso en este momento tiene 9 hits más que cuando Michelle Enríquez impuso la fabulosa marca de 152 indiscutibles. Bueno, pues bien, muchísimas gracias por estas primeras consideraciones pero tenemos a René González que ya está opinando sobre una serie que está al rojo vivo entre los equipos que ocupan, diría yo, las primeras 11, 12 posiciones. A ver, René. Bueno, Luján, amigos televidentes y todo el equipo de trabajo. ¿De qué tienen que hablar? Yo tengo que hablar de Pinar del Río, de la tierra del mejor tabaco del mundo. Están en quinto lugar y nadie, o casi nadie, los daba para que estuvieran luchando y en esa posición en este momento. Ojo, ese equipo tiene el mejor bicheo del país y tiene unos entrenadores que trabajan desde la base, héroes anónimos, de los cuales casi nadie se acuerda, pero que siguen sacando lanzadores. Y como se dice popularmente, usted empuja a la tierra y se acuerda lanzadores. Ahí está Pinar del Río, con una ofensiva en débil, cierto, es verdad. Pero recuerden que en el juego 75, después de que usted clasifica, bueno, pues usted puede tomar un segundo aire. También hay que recordar que se le va a incorporar Raidel Martínez. Raidel Martínez acaba de lanzar 199 milles en la liga japonesa y salvar más de 20 encuentros. Esto va a ser un plus para Pinar del Río. Si toman un receptor, un chorretón y algunos bafes de interés, Pinar del Río va a ser una espina de la garganta de cualquier rival en esta serie nacional. Ahora, quiero referirme a Camagüey. Ya algunos están hablando de la debacle de los toros. Ojo, que debacle, Camagüey todavía está en puestos de clasificación y tiene una nómina que los va a llevar nuevamente a las primeras posiciones. Recuerden que las diferencias son mínimas. Sí, cierto, han tenido una racha negativa en los últimos encuentros. Es normal, eso le pasa a todos los equipos. Pero Camagüey por nómina va a estar bien arriba y no del 5 al 8. Creo que entre los cuatro primeros. De todas maneras, si esto no sucediera, para mí sería una gran sorpresa. Aplausos para Industriales también, que a pesar de todas las ausencias, logró ganarle dos partidos a Orguín en este fin de semana y está en la pelea. Ojo, las diferencias son tan pequeñas que una racha negativa o positiva de 5 o 6 encuentros puede cambiar la decoración del torneo. Bueno, pues ustedes tienen la palabra. Para mí, pues todo está bien complicado y hay dos equipos que pueden clasificar. Bueno, René González, yo sí di al equipo de Pinal de Río entre los ocho primeros cuando todavía no se había tirado una pelota. Atención, que todo el mundo dijo, no, que no va a tirar Pinal de Río, que no puede clasificar, que eso es cuando dice, no, con un pincheo se gana y cuidado. Es verdad que usted lo dijo, hay que reconocerlo. ¿Y usted cómo ve la serie? A ver, mira, René tocaba el tema de Camagüey. Quiero hablar del tema de Camagüey. El tema es que todos los equipos tienen sus rachas positivas y sus rachas negativas. Todos han pasado por ahí y todos van a pasar por ahí. Pero ha bajado bastante Camagüey. Ahora, ¿por qué ha bajado? Bueno, porque la correlación entre las carreras que hace y las carreras que permite es abismal. En los últimos 10 partidos que tiene Camagüey, dos ganados y ocho perdidos, escuchen esto, ha fabricado 37 carreras y ha permitido 73. Con ese diferencial no puede el equipo de Camagüey tener un balance positivo. La buena noticia para ellos es esta, de que toda racha, ya sea positiva o negativa, tiene que terminar en algún momento. Quizás se está aplicando o sucediendo lo que dijimos al comienzo de la temporada. Este picheo de Camagüey no tiene nada que ver con el picheo de la pasada temporada y le puede causar daño. Yo creo que llegó el momento, aunque pudiera entrar al cierre, recuerde, ya está Yariel Rodríguez en Cuba. Exactamente, yo creo que la llegada de Yariel será importante con respecto a Pinar del Río. Ha dicho y se ha ratificado el caso de Raidel Martínez, él está en una lesión. Él, por fecha, pudiera comenzar a lanzar con Pinar del Río el día 15 de diciembre, pero viene de una lesión y hasta que no esté listo no va a lanzar con los partidos verdes. No, no, él llega al 25 y es un mes. O sea, sí, o sea, exactamente. 25 de diciembre, tentativamente no... Exactamente, pero a esto súmale el tema de la recuperación de la lesión. Y el otro del equipo que quiero hablar es de las Tunas. Hay que hablar de las Tunas. Yo le propongo un segundo momento hablar de las Tunas. Bueno, como usted lo decía, porque tengo realmente unos datos que están bien interesantes. Sí, porque hay mucho que hablar del equipo de las Tunas. Exactamente. ¿Y usted, Mayabeque? Mayabeque impresionante. Lo que ha hecho Michaele González con el equipo de Mayabeque es desmarcar porque están luchando un puesto de clasificación y ya juegan por encima de 500, algo que no hubiera vaticinado casi ningún especialista. Ese sí no está en la bola de cristal. Y ustedes hablaban de Camagüey. El picheo de relevo de Camagüey ha sido el peor. En este momento es el peor del campeonato con 6,70 y su picheo, en sentido general, el lugar 13 con 5,66. Yo creo que por ahí han estado las claves. Hay que hablar de varios lanzadores, Luján, que han aportado muchísimo a sus equipos. Yanquiel Mauri, líder en promedio de carreras limpias, 8 victorias y 3 juegos salvados. Ha participado en 11 de las victorias espirituanas. Carlos Damián Ramírez, que en una jugada maestra, Lain Álvarez, lo pasó a relevista y ha participado en 12 de las victorias de 100 fuegos con 4 juegos ganados y 8 salvados. Y bueno, ya... Y Carlos Fon. Y Carlos Fon, el santiaguero. 8 victorias. Y sobre todo que hablaba Batista en programas anteriores de Carlos Juan Viera, electo, por cierto, jugador más valioso de la semana. Según estadísticas de Douglas Vázquez, en sus últimas 4 salidas, solo una carrera limpia permitida en 28 entradas y 2 tercios de labor para un fabuloso promedio de 0,31. Está regresando Carlos Juan Viera a los planos estelares como uno de los principales lanzadores de este país. Bien, regresamos con más del Béisbol Nacional en solo minutos. Ahora, ¿qué dijo César Prieto a Bola Viva al colega Aurelio Prieto, alemán? César Prieto ha sido la gran noticia en los últimos días del Béisbol Nacional y muchos se preguntan a la presión que tuviste que someterte. Bueno, antes de todo, un saludo al grupo de Bola Viva. Y nada, Aurelio, te puedo decir que, sobre todo, viví esto con gran tranquilidad. Tenía una presión B, que era el récord de revisar el Gran Bajador y como veníamos conversando. Pero sí te digo que tenía gran tranquilidad y gran confianza en mí y en realidad siempre supe que me iba a lograr. Me imagino que por estos días te hayas enterado que el récord mundial lo tiene el gran Joe Di Maio en las grandes rías con 56 juegos consecutivos bateando ahí. ¿Qué crees? Bueno, nada. Uno siempre piensa adelante porque no pensaba en ese récord. ¿Tú crees que pueda? Sí, claro. Siempre se puede. Bueno, ¿qué le dices a través de Bola Viva a todos los seguidores que desearon, disfrutaron, palpitaron de Oriente Occidente este récord tuyo? Bueno, primeramente que muchas gracias. Agradecerle el apoyo que siempre me dieron. Y nada, decirle que sigan confiando en ese aspecto que será mi emoción. Bien, Bola Viva, pues siempre un gusto tener la oportunidad de conversar con Alfredo Ríos, sabermétrico del béisbol cubano, trabajo con el equipo nacional Rolando Verde. Bien, muchísimas gracias y los parabienes también para Alfredo Ríos, que en diciembre discute su tesis de doctor en ciencias de la cultura física y del deporte. Así que, nada, eso no tiene problema. Entonces, estén tranquilos que eso no tiene problema. Bien, ¿por qué está Alfredo Ríos y Rolando Verde hoy aquí? Y es que Moinello fue seleccionado como el mejor relevista del béisbol profesional de Japón en el Pacífico. ¿Qué podemos hablar sobre este tema, Alfredito? ¿Cómo diseñan sus lanzamientos? Por ejemplo, un lanzador ya de la calidad y el nivel de Moinello en una liga de tanto nivel. Muchas gracias por la invitación otra vez acá al programa y a todas las familias del béisbol cubano. Entonces, ofrecerles un saludo desde acá. Vamos a, precisamente, abordar sobre el diseño de los lanzamientos de Moinello, lo cual es la principal causa de su alto porcentaje de ponche. No solamente fue el líder en ponches de la liga japonesa del Pacífico, es decir, la liga del Pacífico específicamente, sino que él poncha el 40% de los bateadores que enfrenta. Esto es el doble del porcentaje de ponche de la liga. La liga solo poncha el 20% de los bateadores que enfrenta, es decir, un lanzador promedio. En este caso, Moinello ha demostrado una habilidad para ponchar, dada por la calidad de cada uno de sus lanzamientos y tecnologías como TrackMan, instalada en la liga japonesa, en la liga coreana y en grandes lías de béisbol, permiten calcular o, en este caso, controlar una serie de variables, como el movimiento horizontal, vertical, así como la velocidad y la rotación de los lanzamientos. En este caso, vamos a englosar uno por uno los lanzamientos de Moinello, que han dado lugar, por supuesto, a esta capacidad especial para ponchar. En este caso, tiene una curva especial, es decir, tiene cuatro lanzamientos, curva, recta, slider y cambio, todos por el mismo ángulo de salida, lo cual es muy difícil para los bateadores descifrar. Además, tiene movimientos horizontal y vertical muy diferentes. En este caso de su curva, una velocidad de rotación de 2.897, muy superior a la media de MLB en la era de Starcast, que también se le conoce a este tipo de tecnología, desde el 2015 al 2020. Es decir, 397 rotaciones más que la media de MLB, lo cual le permite que su lanzamiento, en este caso la curva, se mueva 16 pulgadas en la vertical, es decir, que caiga 16 pulgadas, dos veces más que la media de la MLB. Es decir, la media MLB de un lanzamiento en curva cae sobre 8 pulgadas, la de Moiner los 16 pulgadas, algo bien difícil de descifrar también para los bateadores. En el caso de su recta de cuatro costuras, porque él es muy popular por su curva, la recta de cuatro costuras también es especial, debido a que se mueve 22 pulgadas en la vertical. Es decir, su lanzamiento en recta cae mucho menos que el resto de las rectas en esa liga, es decir, la recta promedio está sobre los 16 pulgadas en la vertical, la recta en 22, esto provoca un alto porcentaje de abanicado, debido a que los bateadores perciben que la bola sube y su bate pasa por debajo de la bola, provocando, por supuesto, un alto porcentaje de ponche en unión con la calidad de su curva. Y además, también incorpora dos lanzamientos auxiliares, en este caso su slider y su cambio, que también son especiales, debido a que su cambio se mueve en la horizontal, es decir, en los derechos se abre, es decir, se les abre y a los surdos les sin queda. Muy similar a la MLB, con 14 pulgadas de movimiento en la horizontal, y en el caso de su slider también, pero en dirección contraria, se les aleja el bateador surdo y le entra al bateador derecho. En este caso también con dos pulgadas más de movimiento en la horizontal que la media MLB, es decir, todos sus lanzamientos están por encima de la media MLB en esta era del TACAS, como también se le ha denominado todo este sistema tecnológico que hay, en función de evaluar este tipo de variables. Concluyo que Moinello sin duda es nuestro mejor lanzador, que está listo para jugar en cualquier equipo del mundo, del mejor profesional, de los mejores en el mundo, y esto me hace pensar que también pudiéramos rediseñar el picheo abridor del equipo Cuba para próximos torneos internacionales y no desperdiciar de alguna manera a Moinello a que venga a tirar una entrada y por qué no puede ser un abridor del equipo Cuba que tanto nos hace falta caminar, diría yo. Exactamente. Yo sé que a lo mejor hay algo por ahí. Bueno, Verde, ¿usted qué fue buen bateador? 360, récord, récord de novatos, etc. ¿Y esto cómo se resuelve el cajón de bateador? Muchas gracias, pero no fui tan gran bateador. El primer año batió bien, pero bueno, más o menos, más o menos. No, mira, ¿qué pasa? Que cuando, lo que dice Alfredo, cuando los piches tienen buenos lanzamientos, aunque tú los esperes, los conozcas, se hace difícil batear. Por ejemplo, Vinén, cuando yo empecé en la Serie Nacional, me dijeron que Vinén, por ejemplo, cuando hacía el movimiento fluido, tiraba recta y cuando hacía un movimiento con la pierna, de apoyo de la derecha, se inclinaba un poquito más hacia abajo, tiraba el slide. A veces tú lo sabías, pero eran tan buenas las rectas y el slide que era muy difícil batearle. Por ejemplo, Rafael Rodríguez, un piche que tenía matanza, tenía la habilidad de que él hacía, tiraba tres lanzamientos rectas, curvas y slide, y en cada lanzamiento hacía un movimiento diferente. ¿Y eso no te avisaba? Claro, pero como tenía buenos lances, era muy difícil. A veces, por ejemplo, él cuando iba a tirar curvas, el movimiento de las manos era continuo. Cuando iba a tirar recta, paraba aquí en la parte del vientre y cuando era el slide, paraba aquí. Es decir, que hacía tres movimientos para tres lanzamientos cuando estaba de frente, por supuesto. Y entonces tú le podías batear avisado, pero si los lanzamientos eran tan buenos, aunque sea avisado, te cuesta trabajo. Por ejemplo, Machado, cuando estaba entrenado al debateo de los metros, fuimos a un barco industrial una vez, y yo conocía de que él tiraba el rompimiento, lo tiraba por encima y por el lado del brazo. Y cuando él tiraba el rompimiento, si por el lado del brazo, a la altura de la rodilla, era para engañar, era la bola que se caía. Y entonces, ¿qué le lleva a los bateadores? Mire, cuando ustedes vean la bola, que venga a la altura de la rodilla, dejenla caer, que es la que coge para engañar a los bateadores. Cuando él quiera la extraer, la tira un poquito más arriba. Tengan un poco de paciencia. Y tuvimos buenos resultados en ese momento contra él. Es decir, que todas estas cosas, que ahora está la información, antes no había que hacerla más bien de forma observando, y entonces podías tú enfrentarte a los pitches, pero siempre es muy difícil. Cuando un pitch tiene buenos lances, y lo que dice Alfredo de Moinello, que hace el mismo movimiento para todos los lanzamientos, se hace casi prácticamente imposible batearle. Ya. Es una realidad. Además, combina velocidad en su lanzamiento y la velocidad de rotación. De rotación. O spin rate, como se le conoce por términos en inglés, cuando combina estos dos elementos, es muy difícil que un bateador pueda hacer contacto con la ola, aumenta el porcentaje abanigado, y aumenta las conexiones débiles. Me quedan 30 segundos. No sé si usted tenga la respuesta a esto. ¿Cómo ha logrado este crecimiento Moinello? ¿Porque en Japón ha logrado el perfeccionamiento porque él se lo ha trazado, o porque sencillamente sus condiciones naturales lo respaldan? Porque en Cuba no la tenía así. ¿Estos números no estaban en Cuba antes de llegar a Japón, o estaban? Puede ser que el spin rate específicamente, ya sea un componente que haya adquirido Moinello durante su carrera como jugador en Cuba. Ahí a lo mejor le ha permitido dominar mejor estos lanzamientos, pero la respuesta a todo el proceso de entrenamiento la tiene precisamente Moinello, que nos podría explicar cómo ha diseñado mejor estos lanzamientos, que tienen estos resultados y estas características semejantes al máximo nivel del béisbol mundial. Bueno, yo creo que hay una respuesta más allá de lo que él pueda decir. Sacrificio, disciplina, perseverancia. Que creo que nos falta mucho en nuestra pelota, no solo a los lanzadores, a nuestra pelota en general y a nuestros hombres que juegan a la Serie Nacional. Y en específico, para el diseño de estos lanzamientos, hace falta tecnología. Es decir, es muy difícil desarrollar la velocidad de rotación y el movimiento horizontal vertical de un lanzamiento sin la tecnología necesaria, como Rapsod, por ejemplo, se utiliza en entrenamientos de MLB, está generalizado. Y el tema de Trackman, es decir, la tecnología Trackman en cada uno de los estadios de la liga japonesa que le permiten consultar en tiempo real ese tipo de información, incluso hacer ajustes para otro momento. Bien, bueno, muchísimas gracias por estas exclusivas consideraciones para Bola Viva. Ya llega Carlos Martí, ¿qué le dijo a Aurelio Prieto Alemán sobre la salida de Lázaro Blanco, Robel Santos? ¿Qué piensas sobre este tema? Mira, como es natural, nosotros nos hace, diríamos, un hueco, por decirlo de una forma muy grande, es el mejor lanzado de nosotros, que en este momento tenía siete victorias y ahora se nos va el primer bate, que es un pelotero importante en el equipo. Bueno, yo creo, yo estoy a favor de que los atletas tengan contrato, que tengan ese béisbol que ellos quieren, un béisbol quizás superior al nuestro, pero sí hay que buscar una fórmula, no sé, para que los equipos que estén en plena competencia no se perjudiquen de esa forma, porque ahora mismo nos sorprenden a ese caso de Ruel, sobre todo, y tenemos que seguir jugando con atletas que no es cualquiera que puedan reemplazar. Por lo tanto, hay que buscar una fórmula para que los que vayan al exterior también puedan defender su provincia. Bueno, se va Rubén Santos y intensa, hasta ahora todo indica que el jueves se va a Venezuela, una liga que comienza el día primero, será otro golpe difícil para Granma, para el equipo de Matanza, mantener esa flota, aunque yo creo que por lo menos Matanza no va a tener problemas para la clasificación. Y pudieran llegar otras contrataciones para el béisbol cubano, a lo que cierra de año, según explicó el director nacional de la serie, o el comisionado nacional Ernesto Reynoso, se va a evaluar con mucho cuidado estas nuevas solicitudes, tratando de afectar lo menos posible a los equipos que están más involucrados en la lucha por la clasificación. Así que esto llevará a un análisis muy especial en este sentido, en caso de que ocurra esta solicitud. Aunque yo te voy a dar mi opinión personal con respecto a esto, Luján, y es que al final quien decide y quien firma el contrato es la provincia. O sea, si ahora Matanza decide que todos sus titulares pueden ser contratados y que ellos con el equipo que tienen en la banca pueden clasificar, bueno, y Matanza le firma el contrato a 10 peloteros, bueno, eso es una cuestión de Matanzas. Ahora, y lo digo sinceramente porque cada territorio tiene que entender esto, o sea, que es la provincia quien decide y la Comisión Nacional sabemos que es un espectáculo que hay que respetar, pero quien lo decide es la provincia. Si usted considera que usted no puede liberar a un determinado pelotero, bueno, el territorio es quien lo debe garantizar. Y esto hay que estar muy claro con esto, o sea, para que nadie después vaya a culpar a la Comisión Nacional de que un equipo se debilite por una cuestión de contrato en el extranjero. La provincia es quien firma el contrato para que ese jugador vaya allí. Con respecto a lo que está pasando en el mundo de los cubanos, en el resto del mundo de Luján, yo creo que hay que destacar lo que está sucediendo en la Liga Mexicana y la Liga Japonesa sobre todo. Lo que han hecho de Spaine, Gracial y Moinelo en la final que se está jugando en Japón, es realmente espectacular. En el último partido, antes de la jornada de este martes, de Spaine pegó cuadrangular con bases llenas, remolcó seis carreras, también la sacó del parque Yurisbel Gracial, Moinelo ha estado hermético en todos los play-offs, y ojo, el Sofán lleva diez victorias consecutivas en series de Japón. En México, bueno, en el mismo día también que la sacaron del parque de Spaine y Gracial, también pegaron cuadrangular a Ruebarruena y Yadid Drake con los algodoneros de Guasave. Esto como parte de todo el protagonismo que se está teniendo en todo el béisbol del Caribe, y en el caso de Corea, aunque no ha estado del todo bien José Miguel Fernández, sigue participando en la gran final. Es que el comisionado nacional, Ernesto Reynoso, a solicitud de la prensa presente este lunes en Latinoamericano, pues explicó que se continúa con el proceso de que lleguen los internacionales al béisbol cubano para, se pretende que sea para el torneo preolímpico, que creo que es de los motivos más importantes que pueden llegar estos hombres a reforzar la selección nacional, algo que ya es conocido, se ratificó que no sería una llegada masiva sino de acuerdo a las necesidades del equipo y que habría que esperar un poquito a ver qué sucede con el preolímpico y demás porque hay que conversar con estos equipos donde ellos están también para que se han cedido a Cuba. La palabra clave es el proceso civil, cuándo, quiénes y dónde es lo que todavía no está determinado. Pero están estudiados los peloteros, se conocen los nombres, se conoce, es decir, el béisbol cubano tiene identificados los peloteros que necesitan los nombres y conoce verbalmente qué pelotero tienes intención incluso de jugar con el equipo cubano. Pero lo que necesita también el equipo cubano es que esos peloteros lleguen en buena forma, no como en otras ocasiones que han llegado con mucho caché a torneos internacionales con la selección cubana y no han rendido lo que de ellos se espera. Yo creo que... No, pero aquí estamos hablando ahora de casos como Leones Martín, Dayan Bicero... No, esos peloteros serían un plus importante para los equipos cubanos y sobre todo lo que decía Batista y es importante ratificarlo. La provincia es la que determina y la que aprueba que su pelotero salga de contrato. En este caso Matanzas ha sido la más afectada porque ha sido la provincia que más peloteros ha tenido en este sentido contratados pero Matanzas es la que ha determinado que esos peloteros puedan salir o no. Bien, esto es lo que tenemos en cuanto al béisbol en sentido general de equipo cubano un poco más allá de la serie nacional pero las Tunas 14 victorias en 15 presentaciones ya se coló en ese grupo de vanguardia y yo creo que no sale de ese grupo tampoco ya. Impresionante el paso de las Tunas en los últimos 15 partidos como comentaba Lohan 14 y 1 tuvieron una racha de 9 perdieron el número 10 y después han ganado otros 5 partidos pero lo significativo aquí es que el picheo abridor ha tenido la voz cantante de esas 14 victorias 12 le corresponden al picheo abridor de las Tunas pero digo más en 37 innings lanzados en los últimos 5 juegos que es la muestra que tomamos las Tunas ha permitido solamente 8 carreras de esas 8 carreras solamente 5 son limpias su efectividad en los últimos 5 juegos es de apenas 1.21 realmente impresionante y ya están nuevamente en la batalla por la clasificación el equipo turero de adentro están que están en zona de clasificación es muy difícil que en un torneo largo Luján un equipo con una plantilla tan sólida quede fuera lo decíamos la Tunas tenía que despertar es uno de los principales equipos en plantilla en el torneo y está haciendo lo que se esperaba de una selección que hay que repetir que ha sido la más estable en los últimos 3 años en la pelota cubana de Granma que hemos hablado poco Granma subió ha vuelto a bajar pero yo creo que no va a tener problemas para clasificar mira eso de tener o no problemas yo no lo veo tan seguro pero no solamente con Granma es con todos porque ahora mismo la diferencia entre el primero y el octavo lugar es de apenas 3 juegos y medio o sea que aquí están todos clasificados pero es que la diferencia aquí el peligro empieza con el noveno el peligro empieza con el noveno no exactamente es lo que te digo o sea si tú tienes un resbalón porque quedan alrededor de 25 partidos y todo puede suceder si tienes una mala racha puedes ir fácilmente del primero al noveno incluso ese que está en el puesto 11 y 12 puede entrar en zona clasificación el ejemplo es Camagüey que de un segundo lugar está en el límite en la zona roja de clasificación en octavo lugar y con los que vienen detrás pisándole los talones industriales de Mayabek lo digo para que nadie vaya a pensar uno que el que está en zona clasificación ya está listo y que el que está pegadito a la zona entre los lugares del 9 al 12 está eliminado no aquí todavía queda batalla le pasó a Villa Clara que estaba estaba entre los clasificados cuatro derrotas consecutivas cayó el lugar 11 está en el lugar 11 Villa Clara con una ofensiva pobre es el equipo que menos batalla en el campeonato y yo creo que tenemos que aplaudir al equipo de Mayabek que clasifique o no yo creo que es la gran sorpresa hace como un mes acá yo creo que yo mencioné que determinada figura del viejo nacional me dijo si hay un equipo eléctrico en esta temporada va a ser el equipo de Mayabek lo mencionamos lo mencionamos aquí en el programa no lo decía yo hay que vulnerar una y otra vez a la voz de Mayabek sobre todo con un picheo maltrecho y no le tiembla la mano Michael González a la hora de sustituir lanzadores en los partidos eso ha sido importante Deniz Laza impresionante Deniz Laza pero ha estado muy bien Yarnier, Jason Martínez la bandera peloteros importantes de las figuras que poco se ha hablado ojo con Pablo Hernández lanzador de derechos industriales ha tenido de los grandes resultados crecimiento que ha tenido la temporada ese ha sido uno Mr. 30 30 segundos un dato estadístico impresionante que dejaba en las redes el colega Randy Vasconcelos dejaron 15 Santi Espíritus 7 años 6 meses y 8 días sin ganar en el Victoria de Girón 14 derrotas consecutivas en el estadio Victoria de Girón hasta que el sábado Yanquiel Mauri rompió el maleficio que databa desde mayo de 2013 increíble 29 segundos cosas que pasan sí, no, estuvo bien bien, ya estamos con la bola de cristal y estamos en la bola de cristal un poco cercenada dos subseries que no se pudo votar en definitiva votamos por dos pero mire para acá que arranqué ya usted de 4-3 levantó presión pero Batista sigue en la primera posición tranquilo que por un pelo tranquilo eso no es problema usted sigue al acecho usted sigue al acecho se le va a acabar el torneo usted le queda poco usted le queda poco le estoy dando un baje tranquilo así usted está hablando desde que empezó el campeonato tranquilo déjelo le digo esta semana voy de 8-8 voy esta semana que entra ahora de 8-8 creaba el fragmento y lo veremos la semana que viene vamos a ver cuáles son las series estas son las subseries que le darán actividad a la entre semana y como siempre nos quedamos con cuatro de ellas para nuestras predicciones en el huelca los gallos pondrán una vez más a prueba al picheo pinareño y de paso tratar de desvanecer pancarlos del quinto escaño en la tabla ya en el oriente los renacidos tuneros de pablo civil querrán aprovechar el mal paso de los azules para así también decantar el duelo de la temporada entre ellos a su favor alcalipto garcía regresará en los abuesos para tratar de salir de la mala racha pero en frente tendrán a unos elefantes que si bien están mucho mejor que ellos en la tabla en los últimos diez partidos han conseguido las mismas cinco victorias que han computado los cachorros santi espíritus mire voy a votar por olguín y usted aunque le sorprenda cien fuegos la ofensiva cien fueguera sigue muy bien renier gonzález y horizondo por el equipo de cien fuegos y por donde va luján por el equipo de olguín y otras y otra ser y otra ser atractiva granma villaclara diga usted pues mire voy a votar por villaclara si ahí bueno tranquilo no no me caigo dale diga usted arriesgado me voy con la localía de granma en el mártires de barbados bien renier gonzález anda por el equipo se me pidió renier gonzález por el equipo de villaclara nuestro director javier horizondo también por el equipo de villaclara pero yo voy por el equipo de granma punto final a nuestra emisión muchísimas gracias por la sintonía aquí nos vemos la próxima semana chau